Dime tu nombre Daini Valentina Daini, ¿a qué te dedicas? ¿En qué área del comercio laboras? Bueno, yo soy vendedor de café artesanal Café artesanal, algo que comúnmente todo venezolano debe tener en la mesa al desayunar y durante todo el día Sobre todo en la región donde nosotros vivimos, que es en Irgua, Estado de Yaracuy Daini, cuéntame algo, ¿cómo haces para obtener el café artesanal? ¿Qué medios utilizas? ¿Cómo logras llevar el café artesanal hasta las manos del nirgueño? Bueno, el café me lo traen directamente los campesinos, los productores al negocio Ya tengo ese contacto, gracias a Dios Luego nosotros mismos lo estamos tostando Y se muele en presencia del mismo público El mismo visitante que está allí y que quiere adquirir el café Puede ver que es café puro y que es procesado por ti mismo, molido por ti mismo Se ha presentado que lo ligan y la gente ya tiene un poco de desconfianza Lo ligan con muchas otras cosas Entonces es como una garantía para la persona que lo va a adquirir Que se lo molamos en su presencia Claro, le da la certificación de que es puro el café Daini, cuéntame algo Para este proceso, para lograr este proceso Me imagino que debe haber una inversión previa ¿Cómo logras hacer esta inversión? A raíz de este 2020 que ha sido tan acontecido Con la pandemia mundial del COVID-19 Bueno, sí se ha puesto un poco difícil Ya que las restricciones han impedido Que los productores me traigan la materia prima Y a su vez, con las cuestiones de los apagones Y de la escasez de gas para el tostado de café También se me ha complicado un poco Las circunstancias país, como las has mencionado Como es la falta de gas La falta de transporte para movilizarse al campesino Y todo esto Se ha unado a una pandemia mundial ¿Consideras tú que el COVID-19 ha afectado tu negocio? En cierta forma, sí Aunque ya al paso del tiempo lo hemos superado O hemos optado por otras estrategias Pero al principio fue un impacto fuerte Ya que, como te mencioné al principio Las restricciones, los horarios Nos cuadraban con las personas que salen normalmente Después del trabajo a comprar el café Y bueno, todo esto afectó bastante Pero ya gracias a Dios lo hemos estado superando Te has adaptado a las circunstancias A lo que ha traído esta pandemia mundial Daini, si tuviéramos que hablar de la parte económica ¿Consideras tú que el COVID-19 ha afectado tu bolsillo? No solamente a la hora de adquirir Sino a la hora también de ir a tu casa Y sustentarla Sí ha afectado también un poco Ya que las mismas personas Bueno, los clientes han dejado de frecuentar los negocios Por miedo quizás al contagio Y bueno, solamente las personas que Como lo decimos Están de una manera adicta al café Son los que se arriesgan y frecuentan los negocios Pero las personas que antes venían frecuentándolo Lo han dejado de hacer Quizás por miedo a contagiarse Pero sí la influencia de gente hacia los negocios Ha menguado bastante Entonces podríamos decir que el COVID-19 Te ha afectado no solamente En la parte de trasladar y adquirir la materia prima Para realizar tu café Sino también en la parte económica Daini, ¿qué consideras tú Que se debe tomar el comerciante? ¿Qué medidas debe tomar el comerciante Para resguardar a sus clientes Y asegurarse de que no se han propagado más este virus? Bueno, la garantía que le podemos a nosotros los comerciantes Primeramente nosotros cumplir con las normas establecidas Por esto de la salud Ya que ellos deben sentirse seguros Al llegar a nuestro establecimiento Por lo menos nosotros al morir el café Usamos los guantes, tapabocas, lentes Usamos los sprays para las manos del cliente Bueno, queremos que el cliente se sienta seguro No solamente al pisar el establecimiento Sino también adquirir el producto Muchísimas gracias Daini Él es Daini Valentiner De Niro, Estado de Yaracuy Un productor de café artesanal Así que muchísimas gracias por tu entrevista A ti ¡Gracias por ver el video!